Es momento de ver a una mujer que nos ha sorprendido con sus presentaciones de excelencia. Ha demostrado que tiene un gran ingenio para crear sus montajes. Se van a quedar helados. Vean el ensayo de Cintia Rodríguez. Estoy feliz con el reto. Yo no podía pensar a alguien más divertido, más buena onda, que Super Cotorro, que Ricardo de la Cotorrisa. Vamos a divertirnos. Es el tema de Con la altura de Rosalía con J Balvin. El reto es la bailada. Espero que se me valore. Manitas. Arriba. Eso. Me gustaría no tocar el tema del capi. En todo muy bien, pero en concepto, básicamente copiaste una parte del video de Shakira. Sí. ¿Qué hay? No lo había pensado. ¿Cuál es tu aportación creativa aquí? Nada. Nada más no se vayan por la fácil. Si lo pides, lo tienes. Yo prefiero no tocarlo en este momento. Estamos arrancando la competencia. Es un tema sensible, pero creo que no debería de haber rosas entre amigos. Siento que quizás sí fue... Perdón, es que me dieron ganas de llorar. Quiero llorar, pero... Pues nada, espero que se valore mi esfuerzo. Perdón, tengo que salir. Vamos a arrancarlo con altura. Vamos a arrancarlo con altura. Demasiado. ¡Suscríbete! 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 La Rosalía ¡Vamos, vamos, vamos a, vamos a, vamos a esperar! ¡Suscríbete! ¡Voten, voten, voten, voten! ¡Esto está muy cerrado! Todos son muy talentosos, están dándolo todo en el escenario. Muchas felicidades, Cintia Rodríguez, siempre sorprendiendo. Su invitado, Ricardo Pérez de La Cotorriza, que la están rompiendo. Tienen tres auditorios nacionales llenos. Me da muchísimo gusto, comediante, conductor, actor, aquí acompañándola en este escenario. Bienvenidos. ¿Cómo se sintieron, por favor? Ricardo, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Estaba muy nervioso. Estabas nervioso, no se te notó, ¿eh? El ente te tapó el nervio. Sí, mira, lo bueno que vengo con Cintia, que lo hace muy bien. Y yo, pues mira, aquí estuve. Tengo que anunciar que Ricardo sí hizo una pausa porque tienen los cotorros de La Cotorriza. Auditorio Nacional, ¿qué días? 23, 24 y 25 de abril. Ya no busquen boletos porque ya se acabaron. ¡Tres soldados! ¡Tres soldados en el auditorio, Ricardo! Ese es un gran logro. Muchas felicidades. Qué gusto que estés aquí. Oye, pero ese paracaídas, yo decía, yo lo conozco, lo he visto en algún lado. ¿De dónde salió? Me dice, recuérdame, se me hace que es de un amigo mío que se llama Carlos. Me lo prestaron. ¡Ja, ja, ja! Ha rolado y, por supuesto, no se le puede decir que no a la prometida, ¿verdad? Siempre hay que consentirla. Está padrísimo. Qué gran producción y qué padre que lo hayas traído. Buenos días al Thunder, gracias Manu, gracias a todo el equipo de producción, de verdad, se la rifaron conmigo hoy. Se la rifaron los dos. Vimos un número espectacular. ¿Qué les parece si vamos con nuestro jurado? Que además del público, sus críticas también son importantes. Capi Pérez, me gustaría empezar contigo, por favor. Oye, espectacular, la neta, felicidad a Ricardo, felicidad a Ricardo, a la cotorriza por estas fechas en el auditorio. Gracias, amigo. Una muestra más que los comediantes, son los nuevos rockstars de México, ALB. Y háganle como quieran. Me gustaría... Háganle como quieran. Oye, dice que Carlos se lo prestó a Cintia, pero la realidad es que Cintia se cae tan seguido que ya Carlos le compró el paracaídas y lo trae constantemente en la calle por pura seguridad. Es una muestra de amor para que me salve de la caída. Hijo, no. Oye, me encantó el concepto que hiciste. No saben, amigos, que están allá detrás de cámaras, la cantidad de personas que estaban involucradas en este número. La participación de Ricardo, pues él de por sí es pandillero en sí, ya es vicioso. Sí, entonces le quedó perfecto. Muchísimas gracias, mi Rosalía. La Rosalía. Nos fue muy bien. Oigan, somos Tendencia Nacional. Muchísimas gracias a todos. Sigan comentando. Hashtag amor es BLA. Vamos con tu crítica, Curvy Selma. Es que a esto va este reality. Yo siento que es de aquí para arriba. Tú estás cada vez que vienes demostrando que quieres, aunque ellas no quiero ganar, yo sé que hay una parte de ti que quiere ganar. Mana, y te quiero reconocer todo el extra que hay del equipo que mucha gente igual y no se da cuenta o no lo ve. Tais el pelo más oscuro de entrada, tuviste que pasar tiempo para que te hagan eso. Tais unas uñas enormes. Tais un vestuario. Cuéntanos un poquito de esa parte de atrás que la gente no ve. Ahí te cuento. Por favor. Tienen que ver también historias donde se ve todo el equipo involucrado. Exacto. Andy, que en el peinado. Marce, en el maquillaje. Sobre todo George Figueroa y de verdad, Víctor y Jessy que se rifan siempre con los vestuarios, con las uñas. Es un equipo increíble que está detrás de todos los números que hacemos. Y tú que eres la parte fundamental, que eres la cabeza. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque se nota cuando un número se ve completo, se nota que trabajaste en eso. Entonces, para mí, te lo juro que no van a haber coronas. Yo me siento muy emocionada. Felicidades. La verdad, le dije antes de que empezara el número, cuando vi toda la producción que se estaba moviendo para este montaje, le dije, si haces esto ahorita, ¿qué vas a hacer en la final? O sea, ¿en dónde nos dejas? Es una cosa tremenda. Todo lo que movió y lo que trajo. De verdad, te felicito, Cintia, como siempre, sacando, pues, obviamente, todas las tablas, ¿verdad? De tantos shows, tanta escuela, en tantos realities en los que tuviste la oportunidad de... Bueno, en la academia, ¿verdad? Fue donde aprendió todo eso. Sí, 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 pero quedó en cuarto lugar, tampoco le fue tan bien. Ah, no, ah, no, ah, ok, perdón. No, en cuarto lugar igual no. No, 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 la verdad es que me gustó mucho. Un agasajo. Exacto, bien. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Primer lugar, pero en el corazón de México. Exacto, muy bien, Ricardo. En tu corazón también, ya ven. En el mío siempre, se lo digo en mi programa. Es broma, Carlos, es broma. Ya no le vayan a comentar a Carlos a sus redes, por favor. Imagínense lo que veremos en la final. Gran espectáculo que les damos aquí en los Reyes del Playback de Venga la Alegría. Por favor, síganos haciendo tendencia y vamos con las coronas, que es lo más importante, su puntuación de este día. Curvy, te divertiste, nos divirtieron. Y ahí en casita se agradece esto, cinco coronas. Cinco, calificación perfecta, Samia. Cinco, también, Capi. Me encantó el toque que se aventaron al vacío y además la templanza de Ricardo porque se controló ante uno de sus crushes más grandes de su vida. De verdad, es cinco para ustedes. Sí, la calificación perfecta, 15 coronas. Nos da muchísimo gusto, muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí, por acompañar a Cintia y porque sigas con ese éxito tremendo que tienen la cotorriza. Muchas gracias, ahí nos vemos en el auditorio, los que hayan comprado boletos y un placer estar aquí con todos ustedes. Besos, cotorros, besos a todos. Besos a todos los cotorros.